Amigos míos Amigos míos Y creí que nunca vivía algo así Alguien llega a mi lugar Mi boca llena de mi lugar Yo no lo puedo creer Me sorprende la vida No sé cómo contigo Alguien llega a mi lugar Si tu deseo fuerte Te morí Y no volverás en ti Alguien me haría que todo el corazón Dicen que ella es guapa más que yo Tiene mi misma edad En su mirada hay felicidad Alguien llega a mi lugar Otra llega a mi lugar Yo no lo puedo creer Siempre creí que nunca viviría algo así Alguien llega a mi lugar Alguien llega a mi lugar Yo no lo puedo creer Me sorprende la vida No sé cómo contigo Y no volverás Y no volverás en ti Y no volverás en ti Y no volverás en ti